Buenas de nuevo amigos, ¿cómo os va la vida? Bueno, pues espero que bien Vamos a ver un nuevo código y a qué hace alusión Recordáis que el cuadro Comfort, en el cual nos estamos centrando en esta serie de vídeos puede hallarse en diferentes modelos de calderas, ¿verdad? ¿De qué código vamos a hablar? Bueno, pues como veis en pantalla hablaremos del código 31, ¿a qué alude este código? Bueno, pues es un fallo en la sonda de ida Para acceder a la pantalla de código, ¿cómo hacemos? Bueno, lo repetimos una y otra vez, no creo que se nos haya olvidado En el cuadro Comfort pulsaríamos teclas más y menos simultáneamente durante 5 segundos y nos saldría el código Una vez que nos salga el código pues soltamos, ¿eh? En este caso, pues estamos hablando del código 31, como bien os comentaba Vemos la segunda diapositiva Bueno, como siempre, recordaros que los códigos de avería en las calderas son orientativos ¿eh? Como en otro tipo también de aparatos, ¿verdad? También veremos averías sin códigos en el vídeo JSM explicativo y trataremos de explicar a qué avería hace alusión cada código Lo que nos vamos a centrar es en analizar las averías más comunes que podemos encontrar con un mismo código y veremos causa y solución Lo primero, pues siempre vamos a tratar de desbloquear la caldera el quemador, el luminoso y demás o tratar de restablecer los valores de fábrica Claro, todo esto está de mal si ya hemos hecho la prueba y nos sale el código 31 Bueno, es el fallo en la sonda de ida Cuando manipulemos la caldera queremos ser prudentes precavidos tomar precauciones tales como la de desconectarla de la red eso por un lado también cerraremos las llaves de combustible y una vez que hayamos concluido la reparación pues ¿qué haremos? probar a ver si es verdad que lo hicimos bien Probamos en agua caliente sanitaria que incluso el grifo más lejano de la casa pues nos produce agua caliente bien caliente y en cantidad y también probaremos el modo calefacción a ver si todos los radiadores se calientan también bien Hecho esto hacemos el pertinente análisis de combustión ¿eh? amigos, esto es importante que no lo olvidemos nunca Por último deciros que esta serie de vídeos va dirigida solo y exclusivamente a personal autorizado personal capacitado Bueno, vamos allá Vemos la siguiente diapositiva es muy sencillo aquí no hay vuelta de hoja recordáis estamos bajo el subtítulo 31 código 31 fallo sonda de ida Bueno causa bueno conexión o sonda en mal estado vamos a verificar siempre las conexiones que esté correcto y en caso de que así sea pues ¿qué tendríamos que hacer? o bien conectar o sustituir las sondas tan sencillo como eso aquí no hay más concluimos amigos con la última la última diapositiva con la advertencia de siempre la información del vídeo pues está dirigida solo y exclusivamente a personal cualificado que esperamos que hagáis una buena o un buen uso de esta información como siempre decir que es orientativa podría estar sujeta a modificaciones y no nos responsabilizamos de los perjuicios que este vídeo pudiera ocasionar sino todo lo contrario deseamos de que de que cumplan con un buen cometido ¿eh? por otro lado cualquier uso negligente pues es responsabilidad de la persona en cuestión del negligente ¿verdad? y bueno la información pues repetimos solo para profesionales del sector que usted no es profesional del sector pues tenemos que decirle que esta información no va dirigida hacia usted recordar que una manipulación incorrecta pues puede poner vidas en peligro y si usted pues tal vez se le abrió la caldera pues bueno pues lo que le recomendamos es que llame al servicio de asistencia técnica más cercano a su vez dicho esto amigos pues espero que esta serie de vídeos pues os esté gustando y que os esté resultando pues cuando menos interesante espero que tengáis un buen día chao